hola hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día aprenderemos cómo cambiar el estilo de fuente de nuestro iphone para eso nos iremos a nuestra app store y vamos a descargar cualquier aplicación que nos permita hacer esto buscaremos fuente para iphone y vamos a descargar cualquiera que nosotros queramos y la vamos a descargar esperaremos a que cargue y una vez ya haya cargado nuestra aplicación nos iremos a nuestras configuraciones y luego aquí nos iremos hasta donde dice general luego buscaremos donde dice teclado y ahora vamos a poner donde dice teclados como pueden ver aquí tengo tres teclados ahora voy a agregar un nuevo teclado y aquí es donde vamos a aceptar o agregar el teclado de nuestra aplicación que en este caso es fonts y listo amigos como pueden ver ahí ya agregué un nuevo teclado ahora simplemente lo que haré es lo siguiente vamos a agregar una nueva nota aquí para probar el teclado aquí puedo escribir lo que sea como pueden ver se escriben de forma normal ahora me voy a dirigir a donde está este icono daré clic aquí y aquí me salen todos los teclados disponibles pero yo voy a escoger mi teclado font que fue el que instale y listo ahora aquí me salen los diferentes tipos de grafías que tienen y ahora simplemente voy a escribir como pueden ver aquí ya me cambia la letra dependiendo cuál elija o cuál ponga aquí elegí otro como pueden ver ahora escribo de forma diferente y así con todos los que yo quiera hay algunos aplicativos que traen solamente ciertas fuentes desbloqueadas y hay otras que hay que pagar sin embargo pueden probar con todos los aplicativos que ustedes quieran hasta que encuentren la fuente que ustedes necesiten y eso fue todo por hoy si les gustó este vídeo los invito a darle like a suscribirse a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites nos vemos en